Para mí comenzar con la mujer, tratar de empoderarla, tratar de que ella vea que tiene un futuro, un rol que cumplir en esta sociedad. Entonces nuestro Hispanic Women's Association es para eso, es para tratar de abrir las puertas, abrir los ojos a mujeres y darnos nuestra amistad, nuestra confianza, nuestros guías, para que surjamos, para que podamos llegar a lugares donde podamos tomar también decisiones y más aún tomar las decisiones que están en torno a nuestra propia familia. Hola, mi nombre es Becky y te doy la bienvenida a tu canal Vidas Maestras. Y si eres nuevo en el programa, te invito a que te suscribas, porque cada semana saco contenido para recordarte que tú eres una obra maestra. En esta oportunidad tengo el enorme placer de conversar con Patricia Ríos. Patricia Ríos es una madre, hija, hermana y abuela que está comprometida con el bienestar de la comunidad hispanoamericana aquí en Australia del Sur. Emigra con su familia desde Chile en 1975 y tiene una sólida carrera como trabajadora social y en trabajo comunitario. Actualmente lidera la Organización de Mujeres Hispanoamericanas de Australia del Sur y también participa con organizaciones como Volunteering, Essay y diversas ONGs. Su motor es su familia y su sueño es conectar a mujeres que se encuentran aisladas de la sociedad para proveerles un espacio seguro en donde puedan encontrar la información que necesitan para tomar decisiones informadas. Te invito a que te quedes con nosotras. Hola, Pati, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias por invitarme. Sí, gracias a usted y porque ya teníamos bastante de querer conversar y finalmente estamos acá. Yo súper emocionada de poder aprender de usted. Es una mujer que admiro bastante y que sé que tiene muchos conocimientos. Y por eso, ya, estoy súper contenta de poder conversar ahora. Gracias, gracias. Creo que siempre el aprendizaje es mutuo. Así es que siempre uno aprende de otra persona cuando conversa. Por supuesto, por supuesto. Fíjense que lo primero que yo quería conversar con ustedes es sobre el rol de la mujer en la sociedad. Porque ustedes, bueno, usted ha estado trabajando con las comunidades, con la comunidad latina aquí ya por años. Y ahora usted ha comenzado una nueva organización que es un grupo de mujeres. Entonces, ¿y sí? ¿Qué la motivó? ¿Y cuál es ese rol que la mujer ahorita tiene en la sociedad? Yo pienso que las mujeres por mucho tiempo han jugado un rol así un poco invisible, que estuvimos conversando un tiempo atrás un poco invisible, sobre todo en el asunto de tomas de decisiones. Entonces, por supuesto, la mujer es visible en la casa y siempre ha estado presente con sus hijos, con sus padres, con su familia. Entonces, cuando se presenta la situación de que hay que desarrollar políticas o reglas para las comunidades, la mujer siempre está ocupada haciendo sus cosas de la casa, haciendo el almuerzo. Entonces, siempre como que los hombres siempre tradicionalmente han ido a esas reuniones comunitarias. Muy cierto. A mí me ha costado mucho a veces tratar de llevar a mujeres a reuniones así, porque yo sé que están ocupadas con sus hijos. Entonces, siempre al final, cuando se llega a una reunión de comunidades, se toma una perspectiva que siempre la mayoría han sido los hombres los que están ahí tomando las decisiones finales. Entonces, de ahí, de esa base que estaban muchos comités australianos y de las comunidades nuestras, casi siempre yo he visto a los hombres tomando las decisiones arriba. Entonces, desde esa perspectiva, yo pienso que nos han quitado un poquito las alas para seguir, para volar. Y el tiempo. El tiempo que siempre está ahí en contra de nosotros, porque siempre estamos ocupadas haciendo las cosas nuestras, ¿no?, de la casa. Entonces, en base a eso, conversamos un grupo de mujeres hace tiempo atrás, ¿ya? Y empezamos a decirte que por qué no hacíamos nosotros algo entre nosotras, poniendo a la mujer al centro de todo esto. O sea, que la organización que creamos, Hispanic Women's Association, está al centro de todo, digamos, lo que es la mujer, está al centro, y luego están los, el esposo, los hijos, las amistades, las comunidades de aquí, tanto de aquí como de Australia, como también las comunidades de allá de nuestros países, porque resulta que las mujeres están siempre vinculadas con su familia. Por supuesto. Estábamos conversando con una tita hace tiempo de tu mamá, y lo importante que es para las mujeres saber cómo está la mamá, cómo está el papá por allá lejos. Entonces, transcenda muchas cosas, esas cosas, y tenemos que ponerle, para mí, para el punto de vista de las mujeres que estuvimos conversando, sobre esto es lo importante que nosotros nos equipáramos, que tomáramos estrategias dentro de nuestra, de lo que podríamos hacer. Sí, me llama la atención, Patricia, lo que usted dice, y que toma de ejemplo a Nueva Zelanda, porque en Nueva Zelanda es una mujer, la primer ministro, que es obviamente la líder. Nosotros en Latinoamérica no tenemos primer ministro, tenemos presidentes, y que usted sí que me ha mencionado de que Nueva Zelanda es un país pacífico, que tiene muchas, o sea, reformas, cambios. ¿Usted cree que cuando las mujeres están en una posición de liderazgo, ¿cómo mira a una mujer en liderazgo y con poder? Claro, claro. Mira, yo no soy experta en Nueva Zelanda, pero sí he leído todo lo que viene de por allá, yo trato de absorberlo y trato de entender lo que está pasando allá. No soy experta en ningún punto específico, pero sí leo bastantes noticias, leo bastante dentro de mi ambiente. Entonces, el asunto de que me ha encantado al punto de vista de Jacinda, la cual ella ha tratado de traer una medida al Congreso, al Parlamento, de cómo medir la felicidad de las personas en todo lo que es las medidas de cómo avanza un país. Porque tradicionalmente el país se mide en cuanto a la economía, cuánto avance tiene la economía, cuánto es que el país está mejorando o está empeorando. Entonces, lo que hace Jacinta, hace esa cosa de que trata de que traer el aspecto emocional y cómo medirlo. Entonces, ¿cómo mides tú estas cosas? ¿Los mides en base a la felicidad que tiene la gente? Al agua potable que viene de las casas, al techo que uno tiene, a las relaciones que tiene con sus padres. Entonces, todas esas cosas, se le da un ángulo que es diferente al ángulo que tradicionalmente se le da a los países latinoamericanos. Solo de números. Solo de números, exacto. Entonces, eso trae otras ideas de cómo medir, porque al final yo creo que estamos todos yendo a un mismo lugar donde queremos todos ser felices. Todos los gobiernos plantean maneras de cómo ellos van a hacer su gente ser feliz, que sean más ricos, en todo sentido, pero también felices. Entonces, Jacinta está haciendo esa... Es que hasta ahora es un experimento que está haciendo, donde ella ha puesto en cada departamento una medida de cómo la gente se puede medir la felicidad de ellos. Entonces, yo pienso que eso es importante. Es una fórmula que ella tiene y se puede duplicar en otras partes. Han habido otras mujeres por allá en Europa que han sido, por supuesto, que son... Y en India también han habido mujeres que son líderes. En Chile también hubo una. Pero estas mujeres, las demás se desenvuelvan en un área donde el sistema ya está, ya repleto de ideas que son súper antiguas. Entonces, estas mujeres, aunque sean mujeres, se... ¿Cómo se dice esto? Calcan, calcan los pasos de un sistema que ha sido beneficioso por decisiones tomadas por hombres. ¿Ya? ¿Ya? Me explico. Entonces, estas mujeres ya están ya en un sistema de que... Y ellas están sumisas bajo ese sistema. Ellas son parte del sistema. No se ven como feministas, no se ven como unas personas que son... Que van a ir a trabajar por la mujer. Ellos se ven como un líder trabajar por todos. ¿Ya? Entonces, cuando trabajas tú por todos, tienes que defender algunos sectores de las comunidades que son... Que tienen desventajas. ¿Ya? Ya sean las mujeres que tienen bastantes desventajas, como estábamos hablando antes, que son las dueñas de sus casas. Hay desventajas dentro de la gente que son con disabilities, que tienen... Desabilidades. Desabilidades, ¿ya? Hay desventajas dentro de las comunidades que son indígenas. ¿Ya? Porque no todos están saliendo de la misma base. Entonces, cuando hay una manera que la gente... Que alguna gente piensa de que estamos haciendo todo para... Estamos todos iguales. Todos empezamos de la misma base y todo. Pero eso no es cierto. Eso no es cierto. Mucha gente acarrea muchas cosas de otras generaciones anteriores. Entonces, el módulo o el... La metodología que se usa en Europa y en nuestros países latinos es esa. Es esa del de antes. Solamente se pone una mujer. Ahí como la Sacha, que también fue una mujer que estuvo en Inglaterra, también esa mujer de... La mujer de hierro, que le llamaban, ¿no? También, o sea, ella pensaba también con una mentalidad de las decisiones que se han tomado antes por hombres y está metida ella dentro del sistema que está ya con... Entonces, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de una cosa nueva. Por eso que me gusta Jacinta, Jacinta, que ella está tomando... Está mirando todo de una perspectiva nueva. Y eso a mí me interesa. Porque yo lo demás, yo lo he visto. Lo he visto todo. Yo ya estoy más viejita. Entonces, ya como ya he visto muchas cosas... Más sabia, más sabia. Más sabia, exactamente. Entonces, como que ya lo he visto ya como funciona. Entonces, esto que me interesa es que es nuevo. Y pienso que tiene plataforma como para surgir. Fíjese de que yo le quería preguntar también porque es súper genial, ¿verdad? Cuando tenemos los líderes que se preocupan verdaderamente por las personas, por ir cambiando. Ajá, por ejemplo, índices de felicidad y todo eso desde otra perspectiva, en otro modelo, en otro sistema. Y, por ejemplo, para mí, yo siempre se me hace difícil conectar con el gobierno. Y yo digo, ¿cómo yo, como persona, como mujer, como esposa, como hija, en mi familia puedo comenzar a hacer ese cambio? Porque a veces yo siento de que nosotros esperamos que un gobierno cambie, pero a veces no pasa, a veces sí pasa. ¿Cómo nosotros, como mujeres, podemos ir cambiando nosotras y en nuestras familias? Usted que ha trabajado con tantas personas, con tantas mujeres, con tantas familias. ¿Cuál es su experiencia? Por eso es que te digo yo, el Hispanic Women's Association of South Australia, por eso te digo yo, es importante para mí ver esta organización que siga adelante. Porque mi pensamiento es de que nosotros debemos siempre comenzar a estar en contacto con lo local. Lo local para mí es fundamental. Si nosotros conocemos nuestra familia, por empezar nosotros, nosotros mismos, así que por ahí hay muchas tareas que hacer, mucho, mucho trabajo que hacer. Trabajar por nosotros primero. Luego nuestra familia, nuestros hijos, trabajar con nuestros hijos para saber realmente quiénes son ellos. Trabajar con nuestros padres para saber esas relaciones, cómo se tienen que esforzar y agrandar. Trabajar con los vecinos, trabajar con las comunidades que nosotros tenemos afines. Trabajar con la gente que nos sentimos bien, porque esa es otra cosa, que no toda la gente se siente bien cuando va a una parte. Y tenemos que trabajar con la gente que nos sentimos bien nosotros, que estamos, porque si no yo no me siento bien en un local, yo no voy, yo no voy. Entonces tenemos que tener esas cosas. Y trabajando en base a lo que nosotros conocemos, lo que podríamos conocer. Y yo pienso que de ahí se comienza, porque si ves todo lo que estábamos hablando antes, ¿no? De toda Europa y el país y todas esas cosas que ya son demasiado grandes. Son grandes. Y se sienten súper lejos. Entonces, y los cambios, como dices tú, a veces cambian de gobierno, pero el sistema es igual. Se cambia un gobierno por otro, pero los sistemas a veces siguen igual. Entonces, esas cosas, es muy, mucha gente también no participa en esas cosas, son muy grandes. Pero sí puede participar, pensar en las cosas grandes. A veces a uno se asusta y se realmente desmotiva, realmente piensa que a uno le falta tanto por aprender. Y es necesario saber todas esas cosas. A veces uno para qué tiene que saber los detalles de qué cosas están grandes. Entonces, a veces pienso yo que es mejor en la localidad de donde uno vive, de donde uno es. Aquí en Australia, yo conozco a mis vecinos del área donde vivo yo. Conozco, son muy buenos amigos. Y pienso que eso es un buen consejo para comenzar, ¿no? Comenzar con los vecinos, con la familia de uno. Mucha gente viene para acá, como te decía yo, mujeres con sus niños. Vienen a veces familias que el esposo se va a trabajar, ella se queda con los niños en la casa. Muy desenchufada de todo lo que está pasando en el mundo. Entonces, a veces los vecinos son realmente los primeros que se podrían tratar de trabajar y tratar de establecer relaciones con los vecinos. Porque los vecinos son la gente más cerca que uno tiene, en caso que le pase cualquier cosa. Yo tengo buenas relaciones con mis vecinos. Los conozco a toditos. Todos me conocen a mí. Y siempre me saludan y conversamos un poquito. Entonces, yo comienzo de ahí. Esa, digamos, es una comunidad física, geográfica, que es donde vivo yo. Pero también hay otras comunidades. Están las comunidades, por ejemplo, donde nosotros trabajamos, que son las comunidades hispanas. De habla hispana, donde también es una comunidad. Entonces, esas comunidades, para mí, el teléfono, que yo no puedo ir a la casa de todos. Pero si nos contactamos a ellos, de tantas maneras de contactarse, ahora que uno no tiene ninguna excusa. Entonces, esas comunidades, pienso yo, esas son las que siempre me han interesado. Porque estuvimos conversando hace un tiempo atrás, Pequi, sobre cómo llegamos nosotros acá a este país. Y resulta que en el caso mío, comparamos la manera que tú te viniste y la manera que yo me vine. Tú te viniste, tú tomaste tu decisión para venir. La mía, mis papás lo tomaron porque yo me vine cuando yo tenía 12 años. Entonces, dos realidades diferentes. Entonces, siempre he estado manejando esa cosa de la identidad mía, de dónde yo pertenezco. Porque yo, el desarrollo mío, lo hice aquí en Australia. Cuando uno se forma como persona, la adolescencia, lo hice aquí. Entonces, yo era diferente, que no hablaba igual que acá, que tenía un acento, que no tenía acento. Que tenía esto, que todo otro. Entonces, ese trabajo para mí ha sido siempre muy largo. Siempre he pensado de que si me hubiese quedado en Chile, donde soy, donde vinieron mis papás, quizás me hubiese desarrollado de otra manera, ¿no? O que hubiese nacido acá en Australia, me hubiese desarrollado quizás de otra manera. O que si hubiese llegado aquí ya con mi formación como adolescente a los 20, 30 años, y hubiese tomado la decisión yo de venir, ya otra historia. Pero para mí, entonces, siempre esa cosa de las comunidades, siempre he estado tratando de buscarme yo misma. Y dentro de eso, veo a otra gente que también está pasando por cosas como las que pasé yo. Entonces, eso, a mí me siento la conexión. Conexión. La conexión, exacto. Entonces, veo a gente, por ejemplo, que estábamos hablando de las señoras que se quedan en su casa con los niños. Veo aquí, no quiero que pasen solas, no quiero que estén sufriendo, que pisen de menos sus padres. Entonces, para mí eso es muy importante. Y pienso que la mujer tiene un número más alto, que pasa por esa fase, al de los hombres. Ya, porque los hombres generalmente... De insertarse a la sociedad. Claro, claro, claro. O sea, hay más mujeres que... Claro, claro, claro. Porque pienso que los hombres son públicos, siempre han sido públicos, siempre van al trabajo. Ellos cuando... Esa es la otra cosa también de los hombres, que los hombres nacen y ya tienen que empezar a ver dónde van a empezar a trabajar. Como que dicen ellos, ¿no? Y siempre nos han dicho que nosotros tenemos un choice, que podemos elegir. Nosotros podemos elegir por nuestra carrera o podemos elegir por nuestras familias o las dos. Pero la presión siempre de los hombres es de que tienen que salir y tienen que buscar un trabajo. Entonces, esa es una diferencia ya... También, también es machista, también es de hace muchos años, que se le impone también a los hombres. Hay comunidades europeas del norte de Europa, de Escandinavia, de Holanda, que eso ya lo pasaron. Eso ya está en otra fase. Pero nosotros, los latinos, los africanos, incluso los europeos, todavía estamos... Todavía ellos están así. Imagínate, nosotros estamos más atrasados. Así que de eso de que uno elige su carrera, el sistema no está hecho para eso. Nuestros sistemas latinoamericanos no están hechos para eso. La mujer tiene un camino como... Entonces, hay mucho, hay mucho todavía por recorrer. Entonces, yo siento por esa gente que te estaba diciendo yo que se queda a la casa. Y para mí, comenzar con la mujer, tratar de empoderarla, tratar de que ella vea que tiene un futuro, que cumple un rol que cumplir en esta sociedad. Entonces, nuestro Hispanic Women's Association es para eso, es para tratar de abrir las puertas, abrir los ojos a mujeres. Y darnos nuestra amistad, nuestra confianza, nuestros guías, para que surjamos, para que podamos llegar a lugares donde podamos tomar también decisiones. Y más aún, tomar las decisiones que están en torno a nuestra propia familia. Sí, ¿no? Magnífico. Esa es la teoría que te digo yo. Y cuesta, cuesta. Cuesta, cuesta bastante. Porque, rapidito, contando hoy que yo he comenzado con el canal de YouTube, exactamente me identifiqué con eso que usted dijo. Nosotros tenemos la responsabilidad de cocinar, la responsabilidad de lavar, la responsabilidad de limpiar la casa. Y los esposos, las parejas ayudan, pero es de una la responsabilidad, siento. Y hoy que yo, o sea, quería comenzar a hacer esto, un conflicto. Claro, claro. Un conflicto que yo dije, ok, me estoy enojando mucho. Claro. No puedo, o sea, tengo que hacer algo. ¿Qué consejo usted puede darnos a nosotras las mujeres que estamos en ese proceso? En ese proceso de decir, ok, quiero ser más visible. Quiero tener más participación, porque yo pienso que las mujeres somos poderosas y tenemos ideas, tenemos acción, tenemos la pasión, el corazón. ¿Qué consejo nos puede dar a nosotras que estamos en ese proceso de decir, ok, quiero llevar a una familia bien, pero quiero llevar este otro proyecto profesional bien? Mira, no es una palabra, no es una pregunta fácil de contestar, porque todos tenemos nuestras limitaciones. Pero yo pienso que los primeros pasos son contactar a personas que uno cree que son de la misma conexión, de la misma manera, porque ahí tú empiezas a dialogar, empiezas a exponer tu situación. No es bueno quedarse en casa psicológicamente y no conversar con nadie, ¿ya? Es bueno contactar a gente y a organizaciones y comunidades que te presten un oído, porque lo que pasa es que a veces uno dice, ¿para qué voy a contar esto si nadie me va a escuchar? Y eso no es verdad, hay gente que realmente escucha y hay que tomar el tiempo. Todos tenemos esa capacidad de tomar el tiempo, hay mucha gente que conversa, 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 y habla, y habla, y habla, y habla. Y hay otro que siempre escucha, que está escuchando. Esas personas que hablan, 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 yo pienso que tienen una estrategia ellos mismos, una herramienta de sacarse esas cosas de dentro. Y son vibrantes y siguen adelante, ¿no? Hay otras personas que no hablan nada, ¿ya? Y se lo tragan, se empiezan a tener toda su historia, todo, no conversan con nada, emoción, todo eso. Entonces esas personas a veces están en peligro de que estallen, porque todos estallamos y no estamos conversando. Entonces, para todos los servicios sociales de aquí de Australia, siempre, siempre una de las cosas que dicen, reach out, que uno vaya, porque te tiene que nacer de ti. Tú tienes que salir a buscar esa cosa que andas buscando. Entonces, si quieres surgir, tiene que salir de ti, de ti. No podemos, no podemos... Delegarlo a nadie más. A nadie más, no podemos. El trabajo es interno, es el trabajo interno de la persona. Claro, tú no puedes, yo puedo ayudar a esta cierta persona. Hay un dicho que dice que yo puedo llevar al caballo a que tome agua, pero no puedo tomar eso, no puedo tomar agua por el caballo. Entonces, hay mucho de esa verdad de eso, pienso yo. Entonces, para nosotros, la Hispanic Women's Association, estamos tratando de hacer eso. Estamos tratando de llegar a la casa de mujeres. Estamos haciendo proyectos. Si nos puede contar un poco más de la Hispanic Women's Association para que la audiencia que nos dé, como usted dice, reach out, ¿verdad? Entonces, claro, claro. Entonces, nosotros estamos tratando de hacer programas donde ponemos a la mujer al centro. Si hay charlas informativas, tratamos entonces de tratar de poner a una persona que cuide a los niños, ya, mientras la charla se dé. Esa es ya una cosa diferente, porque en muchas sesiones, en muchas partes donde tú vas, eso no está. Sí. Entonces, tú ya te limita a eso, a que tú no puedes ir a una sesión informativa porque tienes los niños que cuidarlos. Entonces, esos son pequeños detalles. Tratamos de hacer, de compartir, como tú me dijiste, hablando de la economía y de los sentimientos personales, los sentimientos de felicidad, de uno, de la cabeza, la lógica y el corazón, la cabeza y el corazón. Entonces, esas cosas tratamos de ver las dos porque no podemos vivir solamente de ideales y de sentimientos. Tenemos que poner los pies en la tierra y ver cómo también nosotros somos partes de la economía. Una de las estrategias que estamos tratando de ver y explorar más es cómo tratar de que las mujeres tengan sus propios negocios, ya. Teniendo en cuenta de que las mujeres están siempre en la casa, teniendo en cuenta de que ellos tienen el rol también de cuidar, si no solo a los hijos, están cuidando también a los padres, ya. Esas cosas son las cosas detalles, ya. Entonces, cómo tú puedes hacer tu negocio, cómo puedes hacer tus cosas para tener una participación en la economía, para que tengas dinero para jugar tus cosas. Entonces, esas son las estrategias que estamos buscando nosotros ahora también, de cómo hacer eso. Que también no es fácil de encontrarlo porque tú donde tú vayas también te topas con la realidad de que no están los servicios apropiados para mujeres con niños, para mujeres que no tienen a sus padres acá, que cuidan a sus niños mientras ella va a trabajar, ¿viste? En nuestros países tenemos toda una red de que incluso los hijos, las hijas se quedan en la casa y las casas a veces tienen dos o tres familias dentro de las mismas casas, que todas se ayudan. Es bueno y malo, es bueno y malo, tienes un bueno y un malo, pero pasa esa, entonces es fuerte. Aquí en Australia, si vienes tú de otro país y te vienes aquí a quedar aquí a Verlaida, te vas a quedar sola porque tu mamá ya está allá en tu país y tu hermana está en otro país, entonces te vas a quedar sola. Las redes desaparecen. Desaparecen, exactamente. Entonces esas son las cosas que tratamos de evitar. Estamos así, también nos gusta el arte, nos gusta el arte y queremos participar en asuntos de arte porque pensamos que el arte es creativo, es parte de nosotros como seres humanos. Toda cultura antigua de millones de años siempre han estado las artes en todas partes presentes, así es que para nosotros también es importante eso y estamos tratando de abrir áreas en el área de arte. Estamos también tratando también de buscar maneras de cómo nos mantenemos al día con la tecnología. Yo soy de la generación antigua, ¿ya? Entonces personas como yo, no es que me cueste, yo he progresado bastante. Pero siempre la veo en las redes sociales, Patricia. Sí, sí, pero no, y todavía tengo que aprender un montón. Y aquí tiene como dos computadores. Exactamente. Entonces, pero también tenemos que traer a las demás que están por allá y tenemos que educarnos nosotras mismas porque el futuro va a ser eso, todo va a ser eso. Entonces no nos podemos quedar atrás. Hay, aquí pasa una cosa bien interesante con los abuelos, cuando están las tres generaciones acá. Con los nietos, los padres y los abuelos, esas tres generaciones, ¿no? Cuando llegan aquí en este país, cuando están acá. Entonces, en los países anglosajones como Australia, la relación entre los abuelos y los nietos, yo siempre la veo como más cercana, ¿ya? Que nuestras, en nuestras comunidades. Porque en nuestras comunidades se pierde el idioma entre el abuelo y el nieto. Entonces la comunicación que hay entre esas dos generaciones es limitada, ¿ya? Porque el nieto solamente habla inglés. La mayoría, a veces algunos entienden español, pero casi mitad, mitad. Sí. Y los abuelitos van en español. Entonces pasa esa cosa. Entonces estamos desventajados en esa situación. Entonces tratar de cómo armar programas que sean intergeneracionales para atraer esos grupos también es la otra cosa que tratamos de, estamos tratando de trabajar, incorporar a las generaciones. Entonces, son todas áreas, para nosotros son importantes, pero pensamos de que el rol de la mujer ahí es súper importante para que tenga maneras de cómo participar más, que tú dijiste la palabra participación, estar incluida en todos los aspectos políticos y comunitarios. Entonces para nosotros eso es importante. Sí, qué importante labor lo que están realizando y felicidades a ustedes por iniciar este programa y también felicidades al primer grupo, ¿verdad? De mujeres, mujeres que confiaron en la visión, que confiaron en su misión también de empoderar a mujeres, que es tan importante y tan vital porque somos, estamos aquí. Estamos aquí y nuestras familias están acá. No podemos dejar a la deriva las decisiones. Una cosa también, lo que yo hablo de la Hispanic Women's Association, somos un grupo, somos un equipo. Todas las chicas que están ahí, nosotros nos llamamos chicas, ya me dicen chicas y yo me siento tan contenta. Sí, me encanta. Ah, en lugar de mujeres. Ah, ok. Pero nos llamamos mujeres. La cosa es de que todas nos ayudamos porque hemos venido en diferentes etapas de nuestras vidas. Nosotros tratamos de darle un spin a que estamos tratando de estar al día con los asuntos de las comunidades y no estar atrasados, sino que al día. Estar relevante. Relevante, esa es la palabra, para que estemos relevantes a lo que está pasando en nuestro mundo. Entonces, y eso es una ayuda de toda colectiva, porque al momento yo estoy hablando, pero te aseguro que vienen otras chicas acá y también te cuentan de la historia de ellas, de ellas también. Sí, hay riqueza en las historias y en el cambio, en el aprendizaje. Algo que le quería preguntar también es ¿qué le ha motivado a usted de ser trabajadora social? Sí, creo que en parte te respondí a esa pregunta antes que te decía yo que cuando yo llegué acá era jovencita y me formé aquí y no tenía esa cosa de belonging, de pertenecer a ninguna parte y también me duró mucho tiempo eso y los que llegaron a la edad que yo llegué me entienden perfectamente de lo que estoy hablando yo. Y pienso que eso también surge, continúa, aunque hayas llegado aquí después porque pienso que ahí también de repente ¿tú apilongias o no? Te preguntan eso. ¿Las crisis existenciales? Claro, ¿dónde uno pertenece? Entonces, siempre he trabajado, yo soy una persona que siempre he trabajado con gente, siempre he tratado de dar lo mejor de mí. Me he pasado, son miles y miles de horas las que he donado para la comunidad porque he sentido de que mi rol es importante y otra gente me ha apreciado de que lo que soy es importante y pienso que eso es bueno. Entonces, ayudar a la gente también porque siento lo que está pasando, me importa, Ikea, como se dice, ¿no se dice Ikea? Sí, me importa. Me importa, me importa, me importa lo que está pasando porque hay una gente que tronquea, hay gente que no le importa nada. A mí me importa y no quiero que pasen por cosas innecesarias, desgracias innecesarias. Yo he conocido a mucha gente que, porque por las cosas de la vida no nos hemos conocido o en el momento que teníamos que habernos conocido nos conocimos después. Me dicen a mí, oh, a mí nunca me dijeron eso, nunca me pasaron esa información y por eso yo tuve que tomar esta decisión. Entonces, para mí, principalmente, es que la gente tome una decisión informada, que tenga la información al día y que pueda tomar esa decisión informada. Para mí eso es importantísimo. ¿Y cómo lo vas a hacer eso? Esa es otra de las estrategias dentro de la Hispanic Women's Association. Tratar de dar información que esté correcta al día al público, a mujeres, en especial, por supuesto, pero tratar de que esa información esté al día. Y tú sabes que cuando tú recibes información, sobre todo con esta pandemia que estamos viviendo, esa información a veces se demora, se cambia, ya no es la misma de ayer. Imagínate en otras áreas de gobierno, en otros países. Entonces, todo esto es constante. Es un trabajo constante de saber qué es lo que está pasando y cómo mejor tomar las decisiones. Sí, definitivamente. Ya para finalizar, tengo un par de preguntas. ¿Cómo crees que pueden las mujeres de aquí en adelante, por ejemplo, hacer esos cambios? Y no solo en las mujeres, sino que en los hombres, porque ¿cómo los hombres pueden apoyar a las mujeres en su vida a decirles, sí, tú puedes hacer eso? ¿Cómo es esa dinámica? ¿Y cómo en ambos géneros se puede crecer? Exactamente. Se puede crecer. Sí, exactamente lo que estás diciendo tú. Nosotros tenemos que llegar a esas conversaciones con los hombres y realmente ser honestos y complementarnos, decirnos cosas lindas. Mira, tú eres buena para esto, tú eres buena... Esas cosas ayudan, ayudan, porque te hacen sentirte importante, te hacen sentirte bien. Si tú le dices a una persona que mira qué lindo que te viste hoy día, que estás... la persona inmediatamente... Hermosa. Claro, claro. ¿Y por qué negar esas cosas? Yo voy al shopping y veo a alguien que tiene unas botas muy lindas. ¡Uy, me encantan tus botas! Le digo yo. Entonces me dice... Y cambia la persona y se va caminando con sus botas. Yo pienso que empezar de ese... Ah, es tan fácil como eso, de complementarnos nosotros mismos, en vez de ponernos abajo, en vez de decirnos tú eres tonta, tú no sabes nada, ¿qué sabes tú? Es todo lo contrario. Si tú sabes algo bonito de una persona, tú se lo dices. Mira que te ves bonita, tienes el pelo lindo hoy día, una linda pareja, que están... o se ven preciosos. Esas cosas son lindas. Sí. Así es que... Y tan básico, pero es súper crucial porque cambia, como se dice, la energía y todo. Magnífico. Y ya para finalizar, ¿cuál... si puede hacer una invitación a las personas que se vengan a Hispanic Women's Association? Claro, claro. ¿Cómo la contactamos? Sí, entonces, nosotros tenemos hasta el momento, tenemos una página de Facebook, Hispanic Women's Association of South Australia. Así es que si van para allá, tenemos alguna información allí. Nuestro correo postal es H-W-A-S-A punto Adelaide con E, Adelaide at gmail.com Sí. Esa es la dirección nuestra, pero vas a encontrar la información también. Yo la pongo en el video también. Tú la pones también. Sí, sí, sí. Y también mucha gente me conoce a mí que por años yo he estado por ahí. Sí, famosa Patricia, famosa. He estado por ahí por muchos años. Entonces también mucha gente tiene mi número telefónico. Así que si me llaman a mí los podríamos ver. Nosotros estamos viendo una oficina en la ciudad, en el Multicultural Community Council los días viernes. Viernes por medio. Viernes por medio. Entonces nosotros si queremos dar, yo voy a estar ahí, vamos a hacer un equipo, vamos a tener una oficina con appointments, con citas. Entonces la persona que queda información o que nosotros prestemos un oído o una, o cualquier cosa, una opinión, ya que estamos muchos más años acá que ellos, que ellas, que vengan y ahí conversamos y lo mejor es que nos contactemos, nos contactemos porque como te decía yo, estamos, a veces vivimos muy separados de todo y a veces uno realmente necesita una taza de tecito, de café, con una amiga, con una persona que la escuche. Es la mejor terapia. Así dicen, así dicen. Sí, bueno, Patricia, muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias por compartir y por generar ese espacio para aprender, para contar nuestra historia y apoyarnos mutuamente. Muchísimas gracias y mucho éxito al Hispanic Women Association. Gracias, gracias, Becky. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Chao. ¡Gracias!